RACIONALIZACIÓN Operación matemática para transformar, reescribir una división, una fracción en donde el denominador es un radical en donde se tienen raíces en el denominador ¿Pero por qué? Resulta que el radical, recuerda que cuando no es un valor exacto el resultado es un número irracional Si tú por ejemplo tienes 2 dividido raíz de 3 2 dividido raíz de 3 Si tuvieras 2 entre 2, es que una cantidad que mida 2 lo vas a partir en 2 pedazos O si tienes 8 entre 6, a 8 lo vas a partir en 6 pedazos Pero raíz de 3 no es un valor exacto Si tú vas a dividir, partir algo que mida 2 en porciones de raíz de 3 No te va a dar de forma exacta la división Y lo que se busca es reescribir para tener realmente un valor aproximado Y para eso es la racionalización No se puede tener entonces a nivel aritmético una raíz dentro O mejor dicho, una raíz en el denominador ¿Qué es lo que se hace? Atención con esto Cuando tú por ejemplo Vamos a ignorar un segundito este 2 Cuando tú por ejemplo tienes una raíz cuadrada Por potenciación Por potenciación Si tú elevas esto al cuadrado Potencia de una potencia Se cancelan acá las raíces Y quedaría solamente el 3 ¿Por qué sucede eso? Resulta que los radicales Si tú tienes la raíz enésima de A elevado a la M Atención a esto Que lo vimos en el video anterior Que eran los radicales y las propiedades Aquí vamos a trabajar la racionalización Y cómo se transforma un radical a un exponente El exponente es en forma de fracción Si tienes esto Se puede transformar como la base A elevado a una fracción El numerador de la fracción es el exponente interno Y el denominador es el índice de la raíz Es decir que cualquier radical que tú tengas Se va a poder transformar en una potenciación En un exponente como tal ¿Qué sucede? Si tú tienes, como te comenté aquí Raíz de 3 al cuadrado ¿Sí? Elevado al cuadrado Ignora un momentico este cuadrado Este raíz de 3 de acá Sería 3 elevado a ¿Quién? A 1 Que es su exponente Dividido el 2 que tenemos acá Y como todo eso está elevado al cuadrado Mira cómo se combina la potenciación con la radicación Cuando tú multiplicas las potencias Quedaría 1 medio por 2 Que es 2 medios Y 2 dividido por 2 Daría 1 Se cancebe Queda 3 a la 1 Que eso se conoce como un 3 En términos generales Lo que te estoy transmitiendo es Que cuando tengo yo Un índice de la raíz Que es igual A la potencia a la que está elevado Se cancela Se cancela este con este Y queda de una vez el 3 Sin hacer todo este proceso Y eso es por la demostración Que te estoy dando Que un radical Tiene exponente como una raíz Como una fracción ¿Eso para qué se utiliza? Básicamente Cuando tú vas a racionalizar Es muy importante que sepas Que si tienes una raíz cuadrada Una raíz cúbica Que es el exponente 3 Una raíz cuarta Sea cual sea el exponente que tengas La racionalización Debe ser completamente genérica Y debe cumplir para cualquier índice de la raíz Normalmente se explica Sí El de la raíz cuadrada Se multiplica de abajo Por la misma cantidad y ya Pero es que eso es solamente Para la raíz cuadrada En caso de que sea cualquier otro tipo de radical ¿Qué se debe hacer? Entonces vamos a escribirlo acá De forma genérica ¿Vale? Entonces mira que si yo te digo Por ejemplo Suponiendo que el numerador es 1 Vamos a dejarlo En estándar Un 1 No importa lo que suceda allí Pero tenemos la raíz enésima De A ¿De acuerdo? Tenemos la raíz enésima de A Resulta que La única manera De que tú puedas tener Aquí abajo en el denominador Mira que la finalidad De la racionalización es esta Que tú en el denominador Tengas acá Raíz enésima de A Pero elevado a la N Para que este de acá Se pueda cancelar con esto Si era raíz cúbica Aquí tiene que aparecer un 3 Si era raíz quinta Aquí tiene que aparecer un 5 Y así ¿Para qué? Para que al cancelar esto Te quede solamente en el denominador Lo que está dentro de la raíz Y de esa forma lo estás cancelando Pero lo que aplicas Aquí en el denominador También lo tienes que aplicar En el numerador ¿Y por qué? Porque estás multiplicando Por una cantidad Que si tienes arriba y abajo Lo mismo Es una forma distinta De escribir 1 Multiplicar algo por 1 Es lo mismo Y si estás multiplicando por 1 No altera el valor inicial Y básicamente te permite Agruparlo de abajo Para que quede de esta manera La pregunta de los 100 millones Es ¿Qué es lo que yo debo colocar allí? ¿Si? Vamos a colocar entonces un ejemplo O un par de ejemplitos Para que veas De qué va tratando Si por ejemplo Tenemos 2 dividido La raíz cúbica De 3 ¿Si? Tú necesitas que aparezca Aquí al final El 3 solo Y que la raíz cúbica No exista ¿Qué es lo que se debe hacer? Si debe Lo primero que debes tener en cuenta Es que la raíz Debe ser 3 Pero Y el exponente También En la base Tiene que ser la misma ¿Qué es lo que cambia? Atención a esto Aquí se aplica la propiedad De los radicales Que cuando tú tienes Una multiplicación De radicales Se coloca una sola raíz Y se multiplica Lo que tiene adentro Por ejemplo ¿Qué sucede Si yo coloco acá 3 elevado al cuadrado? Mira Si colocas 3 elevado al cuadrado Te quedaría Raíz cúbica ¿De quién? De este 3 Por este 3 al cuadrado ¿Qué está quedando? Si tiene aquí potenciación Con lo que es una sola base Y suman los exponentes ¿Cierto? Mira Le haría raíz cúbica De 3 a la 3 Y por propiedades Que tenga el exponente Aquí adentro O afuera Es lo mismo Y se cancelan Y queda lo que tú Estabas buscando Conclusión Tú vas a colocar Acá Y en raíz cúbica De 3 Tú te preguntas Lo siguiente Mira ¿Qué exponente tiene este? Ah Tiene exponente 1 ¿Cuánto le falta A este 1 Para llegar a 3? Ok Conclusión Le faltan 2 Eso es lo que tú Vas a colocar aquí Exponente ¿Para qué? Para que cuando se multiplique 3 a la 1 Por 3 a la 2 Aparezca 3 a la 3 Quiere decir entonces Que cuando tú tengas acá Esta expresión Tú también vas a colocar Aquí una raíz enésima Pero de exponente a la a Le vas a colocar Lo que le falta a 1 Para llegar a ser n Aquí se necesita Colocar Un exponente Y ese exponente Es el que siempre Vas a estar buscando Cuando ya Engranas esto Y sabes que te va a quedar Un 3 Atención Que en esta operación Como tú estás multiplicando A esto Por 1 Que toda esta fracción Es la que vale 1 Lo que escribiste abajo Tienes que escribir Arriba también Que haría raíz cúbica De 3 al cuadrado De aquí en adelante Eso dio un 3 Pero ¿Qué sucede arriba? Arriba te haría 2 Por esta raíz cúbica Sería 2 por raíz cúbica De 3 al cuadrado Que 3 al cuadrado Sería 9 Y ya eso se va repitiendo 2 por la raíz cúbica Colocar acá más pequeñito 2 por la raíz cúbica De 9 Y aquí quedarían 2 raíz cúbica De 9 sobre 3 ¿Qué significa eso? Que si tienes un valor inicial Que es igual a 2 Dividido Raíz cúbica de 3 Es equivalente A que escribas 2 por la raíz cúbica de 3 La raíz cúbica de 9 Dividido 3 ¿La racionalización es para qué? Para quitar En la división En el denominador Quitar las raíces ¿Qué es lo que debes hacer? Independientemente del índice De la raíz que tengas Vas a repetir Y vas a buscar Cuál es el exponente Que tú necesitas Cuando es raíz cuadrada Es la más fácil Y más rápida ¿Por qué? Porque si yo te digo a ti Míralo acá Raíz cuadrada de A ¿Qué es lo que normalmente se utiliza? Vamos a colocar otro número aquí Raíz cuadrada de 7 Para la raíz cuadrada de 7 Lo que se tiende a explicar es No importa Coloca raíz de 7 aquí Y raíz de 7 acá ¿Por qué? Porque esto cuando se multiplica Raíz de 7 por raíz de 7 Queda raíz de 7 Al cuadrado Y el 2 de la raíz Cancela este Y te queda el 7 Pero es que aquí en el fondo Se hizo este proceso Porque mira que Este 1 que está aquí Y esto es un 2 A este 1 le falta 1 Para que estos cuando se agrupen Quede elevado al cuadrado Y se va cancelando la raíz La de la raíz cuadrada Es un caso particular Para la racionalización Yo te invito a que Lo pienses de esta manera Porque ¿Qué hago en caso De que ya no sea raíz cuadrada? Si es raíz cúbica Si es raíz cuarta Si es raíz quinta Ahí es donde todo el mundo Se cae Porque tiende a pensarlo De forma mecánica Eso tiene un trasfondo Una razón de ser Esto es racionalización Si te gustó y quedó claro No olvides dejar el comentario El like Y suscribirte Y aquí está la lista de reproducción Epsilon Preu Para que veas todos los videos Los previos a esto Y los que siguen Chao Chau Chau